¡Bravo, Gastón! ¡Bravo, Gastón! ¡Bravo! Hoy los Taxi Boys estamos todos peleados Alguien planeó una conspiración Y el autor ha sido como todos suponen El ex gran hermano Gastón Cuando me comprometí con Eleonora Yo le regalé una sortija Gastoncito, evitemos el chiste fácil Y no hagamos rimas con hija Si hay en vos, Gastón, algo que se destaca Es que le sacaste el cuero hasta la vaca Gastón es un buen tipo, pero hay que ser cauto Cuando quiere ganar, te pisa con el auto Yo quiero decirte algo a vos, Granados No quiero causarte una premio Tanto disfrutas hacer papeles de mina Que te digo bienvenido al gremio Si, Ricardo, pedimos por favor que nos disculpe Gastón Si hoy todos nuestros chistes conducen a Santa Fe y fue redón Gastón, esta nota llega a su fin Que al barino en vez de cómpu Te regala un hochi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!